¡Hola, chicas! Vamos a hacer el unicornio. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Déjenme acomodo la cámara! Vamos a empezar. Ahora sí, el unicornio. Tan esperado. Ok, vamos a empezar. Ya tengo aquí preparado mi tip. Este está más limado. Ahí está. Vamos a comenzar. Voy a hacer, fíjense, la base la voy a hacer así como con puros colores pastel. En arco iris nos vamos a ir rosa, morado, azul, verde y amarillo. Entonces, fíjense muy bien. Ya saben, para el diseño vamos a ocupar pinceles de tercera dimensión y pincel de aplicación para hacer la base. Igual pueden hacerla con un esmaltado abajo. Yo lo voy a hacer de una vez con colores de acrílico. de acrílico. Entonces, voy a ir aplicando colores a la despreocupé en mi tip. Así difuminaditos. Esperen, déjenme quito este changarro de aquí. Ok, chicas. Seguimos. Aplico amarillo. Aquí vamos haciendo nada más una base. Esta va a ser nuestra guía. Nada más una basecita sencilla. Ahí estamos. Les digo, lo pueden hacer con esmalte abajo sin problema. Aquí lo voy a hacer con los colores de acrílico. Ok, seguimos aplicando colores al gusto. Así nuestra basecita. A la mejor en la pantalla no se alcanzan a distinguir bien los colores. Pero. Yo sé que ya cuando lo hagan en práctica, los suyos se van a notar en vivo. Ok. Seguimos ahora. Vamos a agregar un poquitito de morado. Más pene. Un poquito de azul en la punta. Ay, estos pelos. Ay, al fin, chicas. Tuve tiempo de bajarlo. Ay, más o menos vamos a hacer nuestra base. Ok. Aquí no me voy a preocupar por dejar una estructura. Extremadamente perfecta. Porque pues nada más vamos a trabajar la 3D. Esta es nuestra base para trabajar el unicornio. Igual ya saben, esta base. Este, la podemos trabajar con encapsulado. Bueno. Voy a dejar para el cabellito del unicornio, voy a dejar dos colores. Morado y rosa. Que son mis favoritos. Y voy a usar un morado más oscuro. Ay, y un rosa. Ok. Ah, y blanco que no puede faltar. Muy bien. Ok, chicas. Esto es muy sencillo. Vamos a comenzar. Primero, voy a usar mi pincel de tercera dimensión. Fíjense. Voy a empezar por la trompita de lo que va a ser nuestro unicornio. Tomo acrílico blanco. Aplico sobre mi base. Fíjense. Y barro la orillita. Barro la orillita. De lo que es mi perlita. Aquí limpio. Ahí estamos. Fíjense, chicas. Antes de que seque con el pincel, vamos a presionar el centro de nuestra perlita para formar lo que es parte de la nariz. Ok. Paso 2. Seguimos con blanco. Yo les voy a decir cuándo vamos a cambiar de color. Vamos a hacer el labio inferior de nuestro unicornio. Voy a aplicar la perlita. Me la voy a llevar hacia la parte superior y fíjense. Voy a delinear de esta manera. Delineo. Voy empujando y voy formando el labio. Así de sencillo. Así de sencillo. Así de sencillo. Como ven. Ok. Sigo. Con mi pincel de estructura o de aplicación básica voy a agregar una perla más grande para ser parte de lo que sería la cabecita. Entonces, aplico. Me lo llevo hacia la unión de la naricita. Ahora, en esta parte de atrás presiono. Voy uniendo. Voy uniendo. Voy uniendo. Y ya tenemos formada parte del cráneo. Igual. Antes de que seque, vamos a formar lo que será el área donde van los ojitos. Que va a ser en esta área. Lo mismo que hicimos con la naricita. Hacemos con el ojito. Ahí está. Seguimos. Ahora vamos a poner lo que sería el cachetito del pony. Entonces, vamos a tomar igual una perla grandecita. Con el pincel de aplicación. O sea, a proporción del espacio. Aplico. Igual. Barro. Barro. Y me lo voy llevando. Uniéndolo con la trompita. Ahí estamos. Voy limpiar y delineando. Ahí estamos. Vamos limpiando el trabajo. Ok. Fíjense, chicas. Para que no se vea tan, este, tan marcada la unión, podemos tomar con nuestro pincel de tercera dimensión, perlitas de acrílico blanco y difuminar el acrílico para que se vea que es una sola pieza. Ok. Y limpiamos. Y limpiamos. Ok. Seguimos. Voy a hacer parte de lo que sería el pechito. Voy a tomar una perla grande. Es una perla grande y lo voy a llevar hacia un lateral, cerca de mi carita. No estamos. Si se fijan, es como una gota. Ok. Y pego. Aquí ya tenemos el pechito del pincel. Seguimos. Exacto. Seguimos. Ahora vamos con parte de la orejita. Seguimos con blanco. No he cambiado. Parte de la orejita. tomo acrílico blanco, aplico en la parte superior de la carita y esto lo vamos a trabajar como si fuera una hoja de flor básica. Jalamos y abro laterales. Ahí estamos. Primera oreja y la segunda oreja. Va más pequeña del lado contrario. Ahí estamos. Aquí le vamos a hacer, vamos a jalar la puntita. Listo. Ahora, ya que tenemos esto, voy a hacer de una vez parte de lo que sería el unicornio. Fíjense. Agarro una perlita, la pongo al frente de la cara y jalo. Voy jalando mi acrílico. Vamos jalando. Ahí está, chicas. Ya tenemos parte del unicornio. Ok. Ahora sí, fíjense. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a darle color, el pelito y todo. Ok. Vamos a empezar ahorita primero a hacer lo que es los ojitos. Voy a poner los ojitos en color azul, pastel. Todo lo voy a manejar en colores pastel. Primero voy a poner el color de ojitos o el iris. Voy a aplicar en el área que había marcado y presiono mi perlita. Ok. Presiono. Ahí ya tengo el color azul. Vamos a buscar un color negro por aquí. Ok. Vamos a usar color negro. Entonces, igual voy a tomar una perlita pequeña, muy pequeña, de acrílico negro. Esto para marcar lo que es la pupila. Vamos a aplicar y voy a presionar. Listo. Igual limpio un poquitín. Bueno, ahora sí. Voy a empezar ahora con el color rosa pastel a hacer el pelito. Fíjense. Tomo una perlita, aplico en la parte baja y jalo mi acrílico. Ok. Lo que voy a hacer antes de que seque. Aquí nada más primero voy a acomodarlo. Y ahora sí voy a empezar a peinar. Podemos ir jalando el acrílico. Con el mismo pincel. Podemos ir marcando, ir juntando el pelito. Aquí esa la despreocupé. Ok. Sigo con el morado. Aplico y voy trabajando en la parte trasera de la cabecita. Vamos primero acomodando. Y voy jalando. Limpio mi pincel. Y voy jalando. Seguimos con el rosa de nuevo. Vamos a ir intercalando colores. Igual pegadito. Y acomodo. Muy bien. Espero que pierda un poquitito el brillo para empezar a peinar. Empiezo. Voy cortando. Y voy marcando. Miren. El pelito. Sigo con el morado. Voy a marcar el copito del frente. Marco. Y jalo. Ok. Y peino. Ahí está. Y al final voy a poner rosa. En la parte de enfrente. De la carita. Ahí estamos. Y delineo el pelito. Seguimos. Ahora voy a aplicar acrílico dorado. En lo que sería el unicornio. O la punta. Fíjense. Aplico. Con la punta lo voy jalando. Hacia el frente. Muy bien. Comodo. Comodo. Y limpio mi pincel y con el mismo pincel puedo ir marcando en diagonal lo que son los aritos del cuernito. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Ok. Ok. Ahora. El rosa. Igual. Encima del rosa. Este es un rosa. Ligeramente translúcido. Con glitters. Con glitters. En el rosa. Aplico en la orillita. Y me lo llevo al frente. Ligeramente translúcido. Y ya hace las sombras. En el cabellito. Igual a que en esta parte de enfrente. Listo. Ahora. Con el mismo morado podemos dar sombras. En parte de lo que sería. El cuerpo del caballito. Nada más para resaltar detalles. Fíjense. Puede ser otro color más oscuro. Esto es para dar sombras. Y resaltar más la figura. Ok. Ahí estamos. Ahora. Quiero dar sombra a lo que sería. Parte de la naricita. Entonces con acrílico negro. Una perlita. Muy pero muy pequeña. Se aplica. Dentro de la naricita. Vamos a hacer sombra. En lo que serían. Las orejitas. Ok. Esta quedó más oscura. Podemos ir limpiando. Ahí estamos. Ahora. Con pintura acrílica negra. Voy a afinar detalles. Pintura acrílica negra. Y un pincel. Pintura acrílica negra. Delineador fino. Pintura acrílica negra. Y un pincel. Pintura acrílica negra. Voy a pintar un poquitito la pupila para que esté más marcada. Pintura acrílica negra. Y lo que sería. Las pestañitas. Porque es muy coqueta. Si quiero que se vea un poquitito más fino. Voy a limpiar. La orillita. Que se vea muy finita la orillita. Ok. Y voy a poner aquí acrílico negro. Ok. Entonces, chicas. Pues miren. Aquí ya está el. El unicornio. Igual. Me gustaría ponerle un poquitito más de sombra morada. Cerca del cuerpo. Pintarlo un poquitín. Igual si quiero. Puedo poner. En esta parte de abajo. Una línea. Fíjense. Línea de dorado. Ok. Línea de rosa. Vamos formando el arco iris. Volvemos a seguir con dorado. El dorado que estoy usando es de fantasy, chicas. Este. Me encanta manejar este dorado para diseños. Vamos marcando una parte de lo que sería o simulara el cuerno del unicornio. Claro. Igual. Ustedes pueden hacer en una lo que es el unicornio. Y en otra, pues el, el efecto del cuernito. Ya ustedes allá su creatividad, ¿verdad? Uno les pasa los tips y ustedes ya crean. Y vamos. Vamos. Vamos a ir cambiando de color, siempre intercalando el dorado entre cada color. Se aplica. Se aplica ligeramente húmedo. Y se limpia. Al momento de limpiar se va acomodando. Ok. Fíjense, chicas. Aquí en esta parte de la boquita. Vamos a ponerle un poquitito de negro. Sigo con el morado, aplico y voy jalando y va quedando. Y vamos, muy bien, sigo con el dorado, acuérdense, yo aquí estoy intercalando dorado, color, dorado, color, dorado, color. Ahora sí, sigo y voy empujando. Seguimos, morado translúcido, este es un morado translúcido con glitters. Y vamos, bello, bello, y limpio. Miren qué bonito, qué bonito, va quedando el callito. Más bien el unicornio, que tanto de moda lo hemos puesto, Dios mío. Pero bueno, pues tenemos que estar vigentes, chicas, por la exigencia de nuestras clientas y la exigencia de uno mismo. Hay que exigirnos crear. Ok. Vamos. Ok, morado, vamos con el azul. Acomodo, acomodando, acomodando y ahora agrego igual que el dorado. Ya estamos por acabar. Ya no voy a tener tanto espacio. Y vamos a poner el azul translúcido. Ok. Recordo. Listo. Ya nada más le doy un poquitito de color dorado. En la punta. Bueno, chicas. Espero que les haya servido o que les sirva más bien en su mesa. Ya saben, si les gusta, pues bueno, le dan like. Vamos a ponerle un poquitito de balincitos para terminarlo. Igual le pueden poner piedras, balines. En este caso le voy a acomodar balincitos. De uno en uno. Vamos acomodando. Esto es de paciencia. Bien. Tenemos que estar agregando el pegamento. Rápido. Porque tiende a secarse muy rápido este pegamento. Ya está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Paciencia con los balines. Ahí está, de repente se chiflan. Pero bueno. o igual le pueden poner cadenita de balines más rápido y aquí no la tengo a la mano pero le pueden poner eso o piedras les digo ya es eso a su elección ya saben como somos las mujeres queremos de todo piedras, balines de todo queremos en nuestros sueños bueno chicas les dejo ahí el trabajito espero que les haya gustado saludos y aquí andamos bye bye y aquí andamos y aquí andamos y aquí andamos y aquí andamos